Bueno, muy buenas tardes. Entonces, hoy día damos inicio a nuestra segunda clase, el primer módulo referido al sistema de saneamiento físico predial. Dentro de ello vamos a recordar algo que habíamos hecho referencia la clase pasada en cuanto a la importancia de contar con un registro jurídico en nuestro medio. Más o menos como para sintetizar, habíamos referido que nuestro registro jurídico, a diferencia de un registro administrativo, sirve para guardar la seguridad jurídica de los derechos que son inscritos. Por ejemplo, derechos sustantivos, la propiedad, el uso, el usufructo y derechos sustantivos, derechos referidos a contratos también obligacionales, ¿por qué no? El arrendamiento dentro de ellos. Entonces, la importancia de un registro jurídico es que protege esos derechos adquiridos. Mi derecho de propiedad, ese poder jurídico que yo tengo, en el caso de un inmueble, sobre ese bien de poder usar, disfrutar, disponer, reivindicar, ¿no? Como son las características del derecho de propiedad sobre ese predio. Entonces, al tener amparo, al momento de registrar eso en nuestro registro jurídico, nos otorga protección. Y dentro de esta protección tenemos efectos que, buenas tardes, que lo diferencian de un registro administrativo. Uno de ellos, la oponibilidad, ¿no? Artículo 20.22 del Código Civil. Si yo tengo un derecho de propiedad y otra persona también refiere tener el derecho de propiedad, supongamos que ambos lo habríamos adquirido de la misma persona, pero mi derecho, al estar inscrito en registros públicos, es oponible con el otro derecho similar, que no ha guardado la precaución de ir e inscribir su derecho en registros públicos. Otro, la oponibilidad, primer efecto de un registro jurídico. Otro, la exteriorización. Entonces, a diferencia de un registro administrativo, ¿no? Entonces, los efectos. Seguridad jurídica, y ahí habíamos partido de la clase pasada, ¿no? Seguridad jurídica. Para guardar esta seguridad jurídica, se crean los registros públicos que tienen la referencia de ser un registro jurídico. Y dentro de este registro jurídico, otorga efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Habíamos visto. Primero, oponibilidad. Artículo 20.22 del Código Civil. Segundo, exteriorización. Y no una exteriorización en referencia a la fecha en que se publicitó, sino una exteriorización continua. En cualquier momento, cuando hay un registro jurídico, cualquier persona puede acercarse y tomar referencia de aquello que está inscrito. En la doctrina del derecho registral, esta exteriorización continua, se hace referencia como publicidad material. Publicidad material. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona, yure de yure, se supone que tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Nadie puede alegar, no, yo desconocía el contenido de las inscripciones. No. Yure de yure, ¿qué quiere decir? Los abogados decimos, no, de pleno derecho. O sea, nadie puede decir, yo no conocía o desconocía, porque la norma atribuye ese significado. Por eso que esta publicidad material tiene que ir a la par con la publicidad formal. Publicidad formal. ¿Y qué cosa es la publicidad formal? Son los certificados, las copias literales, la lectura de partidas, todo el sistema que mueve registros para dar a conocer o a entender a los terceros cuál es aquello que está registrado. Entonces, es una publicidad continua. No es una publicidad como puede ser la administrativa para la administración interna. Acá es para exteriorizarlo a los demás. ¿No? Oponibilidad, exteriorización continua. Tercero, legitimación. Mientras no sea declarada la cancelación de la publicidad de registro, de los asientos registrales, mientras no sea desestimado en la vía judicial, en la vía arbitral, supuestamente tiene el efecto del principio de legitimación. Toda inscripción se considera exacta y válida, mientras no sea declarada judicialmente su invalidez. Esta norma la encontramos recogida en el artículo 20.13 del Código Civil, que en la actualidad fue modificada por la ley 30.3.13. Una ley importante, porque nos posibilita a nosotros, cuando ha habido suplantación de personas, cuando ha habido el uso de documentación que había sido falsificada, entonces podamos hacer la denuncia y pedir la oposición por intermedio del autor del instrumento público, por ejemplo, el notario, ¿no? Ir y decir, yo me lo pongo y el título ahí queda y ya el registrador no lo inscribe. Y si lo inscrito, pedir la cancelación administrativa del asiento. Una norma que le hemos comentado en la clase pasada y que si gustan también la podemos volver a recapitular. Eso cuando ustedes gusten, por si acaso, ¿no? Cuarto, la fe pública. Fe pública registrada. Fe pública registrada. 2014 el Código Civil y también ley 33.13, ¿no? Si yo soy un tercero buena fe, es decir, yo compré un bien basándome en que registros, publicitaba quién era el propietario y que ese bien no tenía afectaciones, y de buena fe fui y lo compré, es decir, a título oneroso, e inscribí mi derecho de propiedad. Y después de haber inscrito mi derecho de propiedad, se inicia un proceso a aquella persona que me vendió rescindiéndole, resolviéndole su contrato, declarando lo inválido, no me va a afectar a mí. Siempre y cuando, en registros, tanto en los asientos registrales y en el título archivado, no consten causas de nulidad y anulabilidad, ¿no? Entonces, son efectos jurídicos que tiene esta publicidad jurídica en miras a la seguridad jurídica en sí. Esto un poco para recapitular la importancia que es tener un registro jurídico y por qué existen registros públicos, ¿no? En un registro administrativo, por ejemplo, la municipalidad, ellos recopilan información para saber a quién cobrar tributos, para saber cuánto cobrar, para saber cómo se valoriza el predio, para ver si ha sido ilícita la edificación o no. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Toda esa base de datos le sirve a la entidad municipal. En registros públicos, no es la información para que la institución conserve esa información, sino es para exteriorizarlo a lo demás, a nosotros, abaratando costos y con ello que la gente pueda contratar en base a lo que registra es publicita, ¿no? Ese efecto que habíamos hablado en la clase pasada de seguridad jurídica en la parte dinámica, que terceros podemos contratar en base a lo que registra es publicita. Y también seguridad jurídica en la parte estática. Yo tengo el derecho de propiedad sobre este bien, ¿no? Y lo puedo poseer cuando quiero. Entonces, todas las normas, el Estado está amparado a que mi derecho sea reconocido y sea exclusivo, excluya a los demás. Entonces, yo tengo el poder jurídico sobre ese bien. Puedo usarlo, disfrutarlo, disponerlo, reivindicar el bien. Y no puede venir otra persona y quitarme ese derecho. Para eso sirven justo estas reglas del Código Civil, los códigos adjetivos, los registros jurídicos, protegiendo ese derecho y ha ganado, ¿no? Entonces, registros públicos tampoco se apartan de la seguridad estática, porque nadie puede disponer del bien sin, por lo menos, no haya el consentimiento del titular registral o, en todo caso, por lo menos, haber sido emplazado el titular registral para hacer valer su derecho. Hasta ahí. Todo conforme. Ya lo voy a borrar, entonces. Ahora vamos a ver cómo nuestro tema, hoy día, habíamos advertido que iba a ser el tema de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Eso habíamos quedado. Y habíamos hablado que el derecho de propiedad Derecho de propiedad ¿No? Habíamos dicho. Este derecho de propiedad es el poder jurídico, habla la norma, ¿no? Poder jurídico Que ejerce una persona sobre una cosa. En este caso, una casa, vamos a poner, ¿ya? Poder jurídico ¿Cómo estás, señorita? Gracias. Y habíamos dicho que esta concepción clásica, actualmente, se hace referencia a que el derecho de propiedad Otorga exclusividad A la persona, ¿no? Y por lo tanto, este poder jurídico que se decía una cosa sobre un bien Más que todo, es un derecho obligacional, ¿no? Entre que todas las personas, todas las demás personas, ¿no? Respeten mi derecho exclusivo de propiedad ¿No? Entonces, habíamos a una concepción moderna del derecho de propiedad, ¿no? Pero ya no es un poder sobre una cosa porque En sí, este poder jurídico hablaba de una relación jurídica, decían Relación jurídica Y cuando se habla de relación jurídica, no se puede hablar que hay una relación Entre una persona con un objeto Sea animado o inanimado, ¿no? Porque los objetos no tienen derechos, sino las personas tenemos derechos sobre los objetos En todo caso, ahora se dice, no Entonces, es la relación entre una persona sobre las demás personas Donde todos tienen que respetar la exclusividad que tiene esta persona sobre este bien Un derecho de propiedad Y para el caso del registro de precios Habíamos hablado, ¿no? Que es en referencia A el bien inmueble Y es la facultad que yo tengo De poder edificar sobre o debajo del bien, ¿no? Dentro de los límites verticales de mi propiedad Y así habíamos quedado Que era este derecho particular Que es el derecho De propiedad previada ¿No? A ver, propiedad previada Mi derecho a poder edificar sobre mi terreno Buenas tardes Buenas tardes Construir una casa Construir un sótano ¿No? Hasta donde me sea útil Habíamos hablado Porque había también una parte que era El derecho de propiedad Visto desde el punto de vista Del derecho social ¿No? Siempre respetando En el caso de precios Los límites o limitaciones de la ley Porque el derecho común Es superior A mi derecho privado Y dentro de ellos Hay que respetar Por ejemplo En una edificación Los parámetros urbanísticos Hasta donde yo puedo edificar Qué tipo de edificación Puedo realizar Qué uso le tengo que dar A la edificación Y todo eso me dan Los parámetros urbanísticos Para yo poder ejercer Este poder jurídico En referencia al bien Y hasta donde Habíamos hablado de los linderos Y las medidas perimétricas Y habíamos dicho Que el área en sí Era el cálculo matemático Supongamos este es A Y este es B ¿No? A por B Era el área Que era lo que estaba dentro De mi perímetro Y los linderos Era El convenio Por la cual yo Ante los demás En esta relación jurídica Le decía Por si acaso Ustedes no pueden meterse Dentro de estos linderos Sin mi consentimiento Entonces Ese es mi Derecho de propiedad Y esa es la seguridad jurídica Que se encuentra Amparado por la normatividad Del código civil De registros públicos Y todo el aparato estatal La seguridad jurídica ¿No? Que nadie puede invadir Mi terreno Sin mi consentimiento Y por si acaso Respeten mis linderos Y estos linderos Tienen una medida Perimétrica ¿No? 10 por 20 Supongamos ¿No? Entonces Y 200 metros Hay que respetar Ese derecho Que yo tengo Sobre ese bien Entonces De ahí Hemos recapitulado ¿Qué cosa es Registros públicos? ¿Qué cosa es Un registro jurídico? ¿Qué lo diferencia De un registro Administrativo? ¿Qué cosa es Mi derecho de propiedad? ¿Qué cosa es El derecho de propiedad Predial? ¿Y cómo se determina La extensión De mi propiedad En cuanto al suelo? Estoy recapitulando La clase anterior ¿Alguna consulta Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Ya Vamos a continuar Ahora acá viene Una problemática Que ya les expliqué Que se originó Cuando surge El registro De propiedad inmueble 2 de enero De 1888 ¿No? Registro Surge el registro De propiedad inmueble Y habíamos dicho Que este registro Surge Una especie De Referencia Al registro Que ya teníamos En el derecho español Donde también Hablaban del derecho Hipotecario Y lo que interesaba En el derecho Hipotecario De España ¿No? En España Era Básicamente Si se habla De derecho hipotecario Entonces Se nos viene A la mente La hipoteca Como un derecho real ¿No? Entonces Los bancos Lo que querían Era asegurar Su inversión Si iban a prestar A alguien Que tenía Propiedades ¿No? Asegurar Que después Se podían Podían realizar El cobro En todo caso Con la venta De ese bien Y ahí surge Nuestro derecho Traído De este derecho Hipotecario español Después ya se extiende A otros derechos Actualmente Tenemos Derecho de uso Usufructo El derecho de propiedad ¿No? Y otros tipos de derechos Se han extendido Y ya no es solo Para propiedad inmueble Ahora tenemos Personas naturales Personas jurídicas Etcétera Entonces 1888 Lo que interesaba Más que todo Era la hipoteca Entonces ¿Qué documento Daba mérito A la inscripción? Podía ser Cualquier documento Que yo tuviera Y que pruebe En todo caso Un plazo De tiempo Y con eso Se acogía La inscripción En cuanto al Derecho de propiedad Y ya Esa persona Podría hipotecar Al banco Por eso es que Cuando nosotros Vemos partidas Antiguas ¿No? Vemos que Hay una Descripción Muy lata En referencia Al bien Porque el bien No interesaba mucho Lo que interesaba Es la afectación Del gravame Y si nos vamos Al título Archivado Vemos Unas hojas Escritas A máquina De escribir ¿No? Que también Poco hacen Referencia A una Seguridad Jurídica En sí Y en base A ello Es que se crean Una serie De problemas En cuanto A la Descripción Del área Los linderos Y las medidas Perimétricas Ocasionando La problemática Que ahora tenemos Denominadas Inexactitudes Registrales ¿Ya? Así se llama Inexactitud Registral ¿Y qué cosa Es una Inexactitud Registral? Es cuando El contenido De registros Públicos Es diferente En cuanto A la realidad Básicamente Es eso Hay discrepancias ¿No? Entonces Antes Lo habían medido Por varas Fanegadas Que eran Las mediciones Antiguas Especiales ¿No? A paso De caballo ¿No? Distancias A paso De caballo Por codos Bueno Y así Lo habían Escrito Y actualmente Ya tenemos La problemática ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es Es el área real ¿No? Estoy en pelea Constante Con mis vecinos Estoy con Un incertidumbre Jurídica En verdad Hasta dónde Se extiende Mi derecho De propiedad ¿No? Incluso A pesar Que ya tengo Mi lote De terreno Definido Sin embargo Registralmente Sigue Suscitando Esta realidad ¿No? Registros Es diferente A la realidad Registral ¿No? Entonces Eso se llama Inexactitud Registral Ah Muy buena Pregunta Yo hasta ahora He estado Averiguando Creo que los Arquitectos Los ingenieros Deben conocer Un poco más De eso Área restante Ah bueno Eso sí Yo lo que he estado Averiguando Por ahí No llegó Una definición Exacta Porque había Varios tipos De De formas De vista En referencia A eso Fanegad Dice ¿No? Que era lo normal Creo en aquel entonces ¿No? Interesante Interesante También Porque A ver A ver Dígame A ver Quisiera que me aclare El tema De inexactitud Registral Ya Con realidad Registral Ya muy bien Partiendo De que realidad Registral Es el documento Infecto Archivado Que está Necesariamente Obligado De publicitar En los registros públicos La realidad Registral ¿Cuál es? Ya Vamos a ver Nuestro reglamento General De los registros públicos Llama inexactitud A toda discrepancia Que hay Entre lo que Se ha publicitado En registros públicos Con la realidad Extra Registral Extra Registral ¿Ya? Entonces Todo lo que está Dentro de registros públicos Sea en los títulos Archivados En la partida Registral Que discrepa Con la realidad Extra Registral Eso se llama inexactitud Estas inexactitudes Se pueden originar Por errores Ahí vamos a ver Vamos un poco A la clase Inexactitudes Vamos a ver Varios casos Entonces Vamos a primero A ver La parte general De inexactitud ¿Ya? La inexactitud Como digo Lo que está En registros públicos Ahí habíamos Quedado Que es diferente Con la realidad Y cuando hablamos De realidad Nos hablamos Extra Registral Esto puede venir De diferentes formas Primero Pueden ser Por errores Y los errores Pueden deberse A dos tipos Errores 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 Materiales Y errores De concepto ¿Qué son errores Materiales? Errores Materiales Es el Equívoco Que hay En cuanto Se da Publicidad En una partida De un título Archivado Pero el registrador Se confunde Una letra Por otra Omite Poner En todo caso Alguna Palabra De título Archivado Que era necesario Publicitarlo Inscribe En una partida Diferente A la que Debería haber Inscrito O en un rubro Diferente Vamos a ver Por qué Existen las partidas Por qué Existen los rubros También Que también Es necesario Tomarlo en consideración Y errores De concepto Se dice El reglamento Dice que es Todo lo que No sea error Material Entonces podemos Interpretar Que un error De concepto Podría ser Una interpretación Del acto Jurídico O del negocio Jurídico ¿No? Entonces Quizá Este acto O negocio Jurídico En el título Archivado Refleja Supongamos Un usufructo Y él Incribe Una transferencia De propiedad ¿No? ¿Cómo está? Siguiente Gracias Entonces De ahí viene La discrepancia Que se produce Estos errores Cuando Lo Contenido En registros Públicos Es diferente A la realidad Pueden ser Rectificados En mérito Al título Archivado Es decir A la escritura Pública Que dio origen A esa inscripción Del asiento Registral Cuando es claro Y se advierte Del título Archivado Ese error Sea Error material O error De concepto ¿Ya? La diferencia Es que El error Material Registro Lo puede Realizar De oficio El registrador Advierte Eso al calificar Un título No se hace No se hace problema Y lo corrige Pero cuando Es un error De concepto Ahí si no puede Proceder De oficio Ahí solo puede Proceder A solicitud De parte O en todo caso Cuando es necesaria Esa rectificación Para poder Inscribir El acto Rogado Con un nuevo Título ¿Ya? Por eso acá Incluso Ni siquiera Se cobra No existe Lo que es La liquidación Disculpe Y en este caso Cuando es en mérito Al título Archivado No se cobra Pero si no fuera así Si se cobra ¿Ya? Entonces Si no es claro Del título Archivado Él puede pedir Un nuevo título Un nuevo título Modificatorio Para que aclare En todo caso Estos tipos De errores Y lo pueden aclarar Las partes Nosotros mismos Cuando hacemos Un contrato De compra-venta Y algo está en vivo Por ahí Hacemos un nuevo Instrumento Y lo aclaramos Si las partes En sí No se ponen De acuerdo También cabe La rectificación En vía judicial ¿No? Uno puede ir Al juez Y decirle Bueno Acá tengo Una incertidumbre La otra persona No quiere participar Pero quiero que usted Aclare Esta circunstancia Eso se llama Incertidumbre jurídica ¿No? Con un nuevo título O por resolución Judicial Arbitral O administrativa Como bueno Como pueden ser Diferentes tipos De instancias Que uno vaya Para resolver Cuando las partes No se ponen De acuerdo Ahora Ahora también Hay errores Que No necesariamente Se dan Por incompatibilidad Con el título Archivado Porque el título Archivado Es este Confuso Ambiguo ¿No? Si no Hay errores Que se dan Porque simplemente Se cambió Hay un cambio En cuanto a la realidad Extra registrada Y para eso Nuestro Artículo 85 Del reglamento General De los registros Públicos Nos dice En este caso También lo pueden Rectificar Por documentación Feaciente Que usted Llega a determinar O documentación Que sirva Para acreditar Quizá No un error Sino una actualización De datos Una variación De datos Entonces Lo más común Que se da Por ejemplo Cuando teníamos Nuestra libreta electoral De siete dígitos Y ahora El DNI ¿No? De más dígitos Y ha variado Entonces se dan Estos tipos de rectificaciones ¿No? Cuando ha habido Rectificaciones En las partidas De nacimiento En las partidas De matrimonio Y en todo caso Uno puede Acreditarlo Con esa documentación Feaciente Todo esto Da pie A que Registros En verdad Publicite O sea Lo más similar Que existe Con la realidad Porque ese es El fin De registros Publicitar La realidad Y amparar Los derechos ¿No? Cuando el Estado Busca amparar Los derechos De mí Como propietario Y mis derechos Sustantivos Seguridad jurídica Cuando busca Amparar Los derechos De las personas De terceros Que contrata En base A lo que registro Publicita Seguridad dinámica Pero ambos Siempre seguridad jurídica Ahora habíamos hablado De partidas De asientos Y de fichas Registradas ¿No? Para la labor Del registrador Y para todos Los operadores De registro Es necesario Tener en consideración El principio De legalidad La ley ¿No? Y para todos Los operadores En sí ¿No? Nosotros tenemos Un sistema Juriscibili Donde la ley Es la que rige A todos Los jueces Cuando sacan Sus resoluciones Tienen que recoger De la ley Y aplicar Al derecho ¿No? Diferente En los países El conon lao Donde la jurisprudencia Va creando las leyes Y se va incorporando Conforme a lo que ellos Resuelven A la ley Y se va creando leyes Nosotros La ley es Lo que nos rige Pero como Como registros públicos Es una rama Especial Es un procedimiento Administrativo especial Se rige también No solo por Leyes específicas Sino por Principios Registrales Específicos Entonces cuando nosotros Hablamos de registros Públicos Tenemos que tener En consideración Los principios Registrales Y la ley Las normas Ley o normas Y que diferencia Un principio Registral De una norma Que un principio Registral Son directrices Pueden ser escritas O no Pero en todo caso Orientan Como nosotros Debemos interpretar Las normas Ya Entonces nos sirve A nosotros Para nuestra actividad Diaria Como interpretar Una norma Y aplicarla En base a los principios Y los principios También sirven Para identificar Lo que busca Un sistema En referencia A los derechos Que ampara Por ejemplo ¿Qué le interesa Al Perú? Al Perú lo que le interesa Es la seguridad jurídica Y en base a eso Recoge Principios especiales Principios de legalidad ¿No? Principio de legitimación Principio de prioridad Principio de tracto sucesivo Y va recogiendo Porque a nosotros Nos interesa La seguridad jurídica A otros países Quizás no les interese Mucho eso Por ejemplo En Francia ¿No? Lo que le interesa Es la recaudación De tributos Entonces Para ellos La registración Es obligatoria Por parte De los operadores Extrarregistrales A un notario El notario Tiene la obligación De inscribir Pero sin embargo Los efectos De la publicidad No prestan seguridad jurídica Como el de nosotros Tanto así Que el registro De propiedad inmueble En Francia Por ejemplo Se Almacena O se archiva O se publicita No en referencia Al bien inmueble Sino en referencia A la persona Y ahí se habla De folio personal Nosotros tenemos Una característica Especial De nuestro De nuestro principio Registral Que es el folio real Que lo cogemos Por el principio De especialidad Para los bienes Inmuebles Otros países Por ejemplo Alemania En cuanto al catastro ¿No? Por ahí Antes que ingrese El documento De registro Tiene que pasar Por todas las entidades Administrativas Municipales De impuestos Etcétera Se crea todo Un expediente No entra El acto Negocio jurídico No entra registro Sino un formato Que se llena Que es un título especial Y sobre eso Se crea este registro Constitutivo Australia ¿No? Donde la corona Es la que otorga El título Yo le devuelvo El derecho de propiedad Al estado Y el estado Le otorga El derecho de propiedad A otra persona Que lo adquiere Buenas tardes Entonces Son diferentes Y por eso Son los principios Registrales Dentro de estos Principios registrales Tenemos un principio Exclusivo Que se llama El principio De especialidad Para el caso De registro De predios Este registro Se interpreta Este principio Se interpreta así Por cada Bien Inmueble Se debe Abrir Una partida Registral Partida electrónica Como lo Conocemos ahora Por cada Bien Inmueble Se debe Abrir Una partida Registral Por el principio De especialidad Y si estamos Hablando que Por cada Bien Se apertura Una partida Registral Quiere decir Que nuestro Sistema Es el Folio Real Así se llama Folio Real Entonces Cuando ustedes Van a averiguar Quien es el titular De este inmueble Lo que hacen Van a la partida Registral Donde está inscrito El inmueble Diferente a Francia Donde tú Tienes que averiguar Quien es el titular Registral Y sobre ese titular Empezar a sacar Su historia En referencia Esa propia Si él vendió Otra persona Ir a esa Otra persona Y ver su historia Y así Tanto allá Que hay un fichero Inmobiliario Como una especie De ayuda Porque no está Organizado con el Folio real Por eso se dice Que el Perú Tiene uno de los Registros más Perfectos a nivel Mundial Porque permite Dilucidar Por cada bien Una partida Registral Que tenemos Nuestros defectos Si hay defectos 1888 No existía Catastro Entonces Había una partida Registral Que hacía Referencia En forma indeterminada Que áreas tenían Evoluciona El derecho Ya tenemos Un catastro Y ahora Tenemos Una nueva partida Registral Que supuestamente No tenía Ninguna Era sobre una casa Que supuestamente No tenía Ninguna inscripción Pero cuando esto Se sanea Encontramos Que hay duplicidad De partida O superposición Entonces Tenemos dos Partidas registrales Por un mismo Predio Y se va creando Una problemática Y ese es el tema Que nosotros Vamos a ver Y que estamos Vamos a conversar En esta Segunda vez ¿No? Cómo sanear Esa situación Entonces Acá tenemos Duplicidad De partidas Habíamos hablado 1888 ¿No? Falta de determinación En referencia Al área A los linderos A las medidas Perimétricas ¿No? Duplicidad De partidas Entonces Todo esto Como ven Está complementado Desde un inicio ¿No? ¿Qué busca el derecho Registral? ¿Qué busca el derecho? ¿Qué busca el Estado? ¿Qué busca registros? ¿Para qué sirven Los registros administrativos? ¿Cómo se lleva La labor registral? ¿Cómo interpretar Las normas? Etcétera Todo está Referido Entonces Acogiendo el principio De especialidad Por cada predio Debe haber Una partida especial ¿No? Principio de especialidad Folio real Por cada predio Debe haber una partida Electrónica Una partida registral ¿Ya? Esto por el principio De especialidad Y por el folio real La organización De registros En base Al bien También Para dar Orden A la inscripción Dentro del folio real Se crean Lo que son Rubros ¿Y cuándo surgen Los rubros? Básicamente surge Con las innovaciones Tecnológicas ¿Qué pasaba? 1888 La tecnología Que era El lapicero ¿No? Entonces teníamos Unos libros Extensos Donde los registradores Inscribían Al lapicero Los actos O derechos Que eran Inscribibles Se acababa Se acababa Este tomo Se continuaba En otro tomo ¿No? Y así Tenemos 6 7 tomos Con base A la misma Información Entonces Nosotros Tenemos La innovación Tecnológica Que nos trae Este aparatito Llamado Máquina De escribir ¿No? Donde Ya Era más Práctico Escribir Ya no usábamos Lapicero Entonces Cogemos De Argentina Lo que se llaman Los ficheros Que a la vez Viene también Del sistema francés Los ficheros inmobiliarios Que son una especie De índice O ayuda Para el registro Personal En Francia En referencia A los bienes inmuebles Y este fichero Teníamos La ventaja Que si era organizado El fichero ¿Por qué? Porque Lo separaba Las inscripciones Por rubros Rubro A Rubro B Rubro C Rubro D Rubro E Rubro F Y ahí viene Que actualmente Cuando ustedes van a pedir Información Le dicen Yo quiero La página 3 Y le preguntan ¿Qué asiento? Quiero el asiento C 0030 Ah O sea del rubro C El asiento 30 Entonces de ahí vienen Que ahora ustedes Pueden pedir así La información ¿Y qué cosa era el rubro A? El rubro A Son los antecedentes Registrales O sea la matriz De donde De donde viene La independización De esta partida Registral Rubro B La descripción Del predio La descripción Del predio Y acá tenemos El área Los linderos Las medidas Perimétricas Cuándo mide Etcétera Rubro C El dominio ¿No? ¿Quién fue el primer Propietario? ¿Quién le compró? ¿A quién le transfirieron? Etcétera Rubro D Cargas y gravámenes Rubro E Cancelación De cargas y gravámenes Y rubro F Originalmente Cuando se crean Las fichas En este rubro F Iba el registro Personal Pero ya con las Modificaciones Que han habido Al sistema Registral Este registro Personal Ha pasado Al registro De personas Naturales Y acá Se denomina Otros O sea Todo lo que no calce En estas descripciones Va en el rubro F ¿Ya? Entonces Este principio De especialidad Que nos orienta Cómo Tener información De una partida Ya sabemos Por cada inmueble Debe haber una ficha Y dentro de la ficha Hay rubros Y en base a esos rubros Es que está organizada La publicidad ¿Ya? La inexactitud Es eso Cuando el registrador Supongamos Inscribió en el rubro C En el rubro C Inscribió una declaratoria De fábrica No, no Porque la declaratoria De fábrica Es la descripción Del predio Debería ir En el rubro B Dominio En el rubro Que digo B Descripción del predio Y no en el rubro Dominio ¿No? O escribió una hipoteca En el rubro F Etcétera Entonces Ahí hay inexactitudes Registrales ¿Ya? También hay inexactitudes Registrales Por la falta De determinación De área Lindero Medidas Perimétricas De un predio Y también Hay inexactitudes Registrales Cuando Ya vemos Que Cuando se producen Los saneamientos Inmobiliarios Existen duplicidades De partidas Y otros tipos De referencia ¿No? Entonces Ya saben Que son inexactitudes Registrales ¿No? Desacuerdo Entre registros Con la realidad Extrarregistral Ya saben Cómo este derecho De propiedad predial Se organiza En base a registros Folio real ¿No? Por cada Predio Hay una partida Registral Ya saben Cómo se organiza Internamente La información En base a ese folio Tampoco utiliza Tampoco utiliza El soporte Papel Acá en Lima Ya tienen que hacerlo En forma virtual Entonces El notario Tiene su Firma electrónica Y envía El parte notarial Por sistema ¿No? Tenemos un sistema Llamado SIT Sistema de Integración Digital Donde el registrador Recibe eso Y en todo caso Califica Y se crea El asiento Eso que antes Nosotros pensábamos Originalmente Cuando surgen Estos sistemas Del CIR Que es el sistema Registral Por computadora Nosotros pensábamos Que inseguro ¿No? Porque venían los hackers Y podían modificarlo Incluso decíamos Pero Cómo yo no sé Que el señor De sistemas Va a poner Mi firma En otro lado Es una inseguridad Terrible Y nuestros sistemas Eran lentos ¿No? Uno se ponía A inscribir Un asiento Y te ponías A leer Tres Cuatro Partidas Hacías tu proyecto En máquina de escribir Para después Plasmarlo En el asiento Registral Y recién Grababa El asiento O sea Poco a poco Se dio perfeccionado La ventaja La ventaja Es que ahora Por ejemplo En los tomos Antes uno tenía Que hacer Una historial De tres Cuatro tomos Y buscarlo Donde se encuentran Los tomos físicos Y dentro de cada tomo Había como Este Quince Veinte Partidas Diferentes ¿No? Entonces Si por ahí Uno estaba Utilizando Esperar Que termine Usarlo Ese abogado Para uno Poderlo estudiar Las fichas Fue más práctico Tanto así Que se creó El servicio Rápido En dos horas Ya no en una semana En dos horas Se daba una copia Literal Que era rapidísimo Entonces una innovación Tecnológica Entonces se fotocopiaban Las fichas Y salían En dos horas Se creó El sistema Rápido La gente Decía De esperar Una semana Antes Ahora dos horas Está muy bien Pero ya no fue Suficiente Actualmente Uno se acerca A un cajero Pide una copia Informativa Y de inmediato Le entrega Esa es la ventaja Que tienen Los sistemas Informáticos Si por ahí Yo estoy calificando En una partida Registral Y otro Está sacando Publicidad No hay problema Simultáneamente Podemos los dos Hacer lo mismo ¿No? La información Es más rápida Tanto así Que yo ya Ni siquiera necesito Acercarme A registro Físicamente Si tengo ya La información En línea Y he pagado Por mi derecho Y puedo ver en línea Y se complementa En la seguridad jurídica Ustedes han escuchado Hablar del sistema Alerta registral ¿No? Entonces ingresan A la página ZUNAR Ingresan A su partida Registral Y lo Lo hilan Con Un correo Electrónico Suyo ¿No? Cualquier título Que vaya Sobre esa partida Registral Le sale un mensaje A ustedes Por si acaso Se ha ingresado El título Sobre tu partida Registral Advierte A las personas Que hay ¿No? Registros También proporciona Ya información Gratuita En cuanto a las placas ¿No? Entonces uno pone El número de placa Y te sale la información Del vehículo Entonces vemos Varias ventajas Que se pueden obtener De ese sistema Este sistema De los partes Notariales Electrónicos También es importante Ahora hay más confianza En un parte electrónico Que un parte físico Porque como ustedes Me explicaron La semana pasada La desconfianza Que había En que Si el parte físico Había sido Realizado En otro lugar Que no sea en la notaría Si se había suplantado Una persona Etcétera Entonces los mecanismos Van avanzando Por un lado Y también A la par Tenemos que ir Nosotros buscando Mecanismos Para también Velar por la seguridad Jurídica ¿Hasta ahí Alguna consulta? Los asientos registrales Se dicen Que es Que es la publicidad Que se brinda En referencia A un Título archivado ¿Qué pasa? Registros públicos Para la seguridad Jurídica ¿Cómo está? Pasa Registros públicos Para la seguridad Jurídica ¿Qué hace? Acoge El principio De titulación Auténtica Titulación Auténtica Que es otro Tipo Tipo De principio Que tenemos ¿Y en qué consiste Este principio De titulación Auténtica? Consiste En que Toda inscripción Se origina En mérito A un instrumento Público A un instrumento Público ¿Ya? Por lo general Y salvo Por una excepción Por un documento Privado Solo en forma Excepcional ¿Y por qué Por instrumentos Públicos? Porque los instrumentos Públicos La ventaja Es que los autores De los instrumentos Públicos Son personas Donde el Estado Les ha delegado Fe pública Por ejemplo Por ejemplo El notario El notario Tiene fe pública En el desempeño De su función Se dice que es un Profesional independiente A la cual Se le otorga Una función Pública De formalizar Contratos Entre privados Tanto así Que se dice Que el derecho Notarial Es un derecho De las formas Es la forma De la forma Entonces Uno Lo que hace Va ante un notario Para que el notario Formalice ese contrato Entre privados ¿Y por qué? Porque el notario Goza de fe pública O sea Hay que creer Lo que el notario Pone Por escrito Diferente a la fe privada A la fe que uno Puede tener En su religión En su familia En su enamorado Entonces Tu fe privada La fe pública Es una fe impuesta Hay que creer Entonces Si el notario Dice Se acercaron A mi despacho Notarial Se dice Yo he identificado A las personas He visto Que han actuado Con libertad He visto Que han entendido Lo que les he dicho Les he advertido De las consecuencias Me confirman Que ante mí Que siguen Quieren formalizar El acto Yo he constatado Que le han entregado El cheque de gerencia Y que está dando Por cancelado El precio de compra Venta Entonces Todo lo que él dice Y porque él lo ha percibido Porque él lo ha visto Tiene fe pública Y hay que creerlo Si uno quiere Ir contra esa fe Tiene que irse Al poder judicial Y decir que ese notario Falseó en su declaración ¿Ya? También Otra persona Que tiene fe pública El juez ¿No? Cuando el juez Aplicando la ley Dirime los conflictos Y en todo caso Determina Quien tiene El mejor derecho Y por un debido proceso Llega a tener Su pronunciamiento Cosa juzgada Ya ese mandato Ya no puede ser Anulado Ni controvertido Más allá Si no dentro Del proceso ¿No? Salvo que después Se determine Un fraude procesal O otras cosas Por ahí Y también El funcionario público ¿No? Cuando el funcionario público Un especialista En el tema De la administración De la cual Este le está gozando Y se ha basado Un debido proceso Administrativo Acogiéndose a la ley ¿No? Con los barcos Generales 27444 ¿No? Y en todo caso Él ha visto Y ha quedado Y ha finalizado Y no hay instancia Superior a nivel Administrativo Y no han apelado Un contencioso Administrativo Porque todo Está conforme En todo caso Ha buscado Lo que se pedía Al fin Y el administrador Que ha dado Satisfrecho También tiene Fe pública Entonces Estos instrumentos Públicos Por eso se llaman Titulación auténtica Porque tienen autores ¿No? Por excepción Se puede determinar Documentos privados Nuestro reglamento Dice cuando Se da esta excepción El documento privado Por lo menos Tiene que tener Firma legalizada Por notario ¿No? Entonces Cuando ingresa Este instrumento Público A registros Nuestro Sistema Registral Acoge Otro principio Que es la legalidad Y en que consiste El principio De legalidad Que el registrador Ve Que este instrumento Público Tenga los requisitos Básicos ¿No? De un acto Jurídico Válido Un negocio Jurídico Válido ¿No? Tanto estructural Como funcionalmente No tenga Perjuicios De invalidez Ese documento ¿No? No solo eso Si no tiene que comparar Este instrumento Público Con la partida Registral A la que yo Les he hecho Referencia Y tiene que ver Que entre los dos Haya Concordancia Eso se llama Tracto Sucesivo Que haya Una concatenación Entre los dos Y tiene que ver Que en las partidas Registrales No hay impedimentos Que permitan Acoger estos derechos Que traen Los instrumentos Públicos Entonces Ustedes cuando ven El reglamento General de los Registros Públicos Ven el artículo 31 La calificación Que trae Concordancia El artículo 20 11 Del código Civil No principio De legalidad Después tienen que ver Que sea De acuerdo A la partida Registral A los antecedentes Registrales Que no hay obstáculos De la partida Etcétera Toda esa función Es propia El registrador Público ¿Y qué hace El registrador Público? El registrador Público Extrae Lo que hace En el asiento Registral Que fue la pregunta El asiento Registral ¿Qué hace? Extrae Lo que es importante De este instrumento Público Lo que es importante ¿Para quién? Para terceros Porque la función De registros Públicos Va dirigida A que todos Nosotros Contratemos En base A los registros Publicitos ¿Y qué sería Importante O relevante Por ejemplo En una compra Venta? ¿Quién es el Comprador? ¿No? Entonces acá Después de hacer Todo El proceso De calificación Él extrae ¿Quién es el Comprador? ¿A qué valor Lo compró? ¿En mérito A qué acto Causal Se compró? ¿Fue una donación? ¿Una compraventa? ¿Un anticipo De legítima? No sé ¿Y qué instrumento Público Sustenta Este asiento Registral? Una escritura Pública ¿Qué notario Lo hizo? Etcétera Entonces Ese es el Asiento Registral Se dice que Es el Resumen El extracto De lo que Es importante Del instrumento Público ¿No? Lo que goza Del principio De legitimación Son los Asientos Registrales Mientras No sean Anulados Cancelados Mientras No sean Invalidados Se supone Que son Exactos Y varios Y producen Todos sus Efectos Jurídicos Y yo Para ser Tercero Registral De buena Fe Tengo que Saber El contenido Del asiento Registral Y el contenido Del título Archivado Conforme a La ley 3033 Entonces Ese es El asiento Registral Y esto Y estos Asientos Son los que Van En los rubros Que les hice Mención ¿No? Rubro C30 Quiere decir Que es el Asiento 30 Del rubro Dominio Y ahí Me va a decir Quien es El titular Etcé ¿Ya? El rubro E Es cancelación De cargas Y grabantes Sí Cancelación De cargas Y en cada rubro E Es registral Claro En cada rubro Se numeran Uno a continuación De otro Conforme vayan Ingresando Exacto 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 Cada vez que ingresa Un título Se va en el rubro En el rubro Con el que corresponde Y se le asigna El número siguiente Al que ya figura Inscrito ¿Ya? Así se ordena La publicidad ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, no puse la E Ah, disculpe No olvidé Claro Está muy bien Está muy bien ¿Ya? Y ahora sí Vamos a empezar Si no, nos vamos a retrasar mucho Vamos hoy día a hablar De la ley 27 157 Básicamente ¿Ya? Ley 27 157 Esta ley Se denomina Ley De regularización De edificaciones De reglamento interno ¿No? Y de junta de propiedades De edificaciones ¿Ya? Esta ley Comprende Tres interesantes Procesos El primero La regularización De edificaciones De edificaciones Ese es el primero Es decir El saneamiento De lo que es La construcción De aquello Que yo he edificado Sobre mi terreno ¿No? Yo he ejercido Sobre mi derecho De propiedad Predial ¿No? Mi derecho De poder edificar Y en todo caso Y en todo caso Lo que quiero Es regularizar Porque no saqué Licencia Porque no me fui A la municipalidad O porque Después de haber tenido Licencia Nunca le pedí La conformidad A la municipalidad O porque Simplemente Teniendo todos los documentos Nunca lo ingresé A registros Entonces esta ley Me permite Lo que es Regularizar Estos tipos De edificaciones El segundo Habla Lo que es El saneamiento De titulación Y acá Es donde se crea Lo que es El proceso De prescripción Adquisitiva De dominio Y el título Supletorio Pero A nivel Notarial ¿No? Y el tercer Ámbito Que recoge Es lo que es El reglamento Interno O lo que El código Civil Habla de Propiedad Horizontal ¿No? Cuando ustedes Se van Al rubro De derechos De propiedad ¿No? Van a encontrar La propiedad Horizontal En el código Civil Lo que te dice Es Que hay que Seguir la ley De la materia ¿Cuál es la ley De la materia? La ley 27.157 Cuando se dio Esta norma Hizo bien El estado Porque Lo que se quiso Sincerar En verdad Es la problemática Que todos De alguna Una u otra Manera Hemos contribuido Que es la Autoconstrucción ¿No? Entonces Entre pagar Un arquitecto Ir a la Municipalidad Llevar los planos Que te lo apruebe El proyecto Que vaya El inspector Todo eso ¿No? El albañil Te decía Yo le construyo La casa No se preocupen ¿No? Le va a salir La décima parte ¿No? Y construye La gente Y la gente A construir Y lastimosamente Esa ha sido Nuestra política ¿No? Pero cuando Suscitaron Los problemas Graves ¿No? Ya tenemos El problema De ICA Etcétera ¿No? Entonces ahí Nos damos cuenta De la importancia Que en verdad Tiene Ordenar nuestra ciudad Y ordenar nuestras edificaciones Pero El fin Era eso Era que La realidad Extrarregistral Y acogiendo Esa problemática Que todo el mundo Autoconstruía Se dice que más Incluso del 80% Era esa Autoconstrucción Entonces el registro No reflejaba Esa realidad Y para que Las municipalidades Aprueben Esas edificaciones Aparte de las multas Va a conllevar Demoliciones Y otros aspectos Que en verdad La gente Simplemente Se va a desincentivar Esta regularización ¿No? Dentro de Esta regularización De edificaciones Había mucha gente Que quería hacerlo Pero el problema Pero el problema Era que no tenía En registro Público Cuando se iba No tenía Subcontrato O la partida Registral Figuraba En nombre De otra persona ¿No? Y es otra Problemática Que también Tenemos nosotros En el Perú ¿No? Porque el de nosotros La transferencia De propiedad Es un acto Obligacional ¿No? Por estos Mecanismos Del derecho Francés De libertad Donde las partes Tienen que elegir Entre ellos mismos Si el Estado No tiene que intervenir En la contratación Entre privados Tanto así Que tampoco Hay una forma Si no las partes Mismas Determinan la forma No se sanciona Con nulidad Nada Y por otra parte Registro Que publicita Una verdad Oficial Que es controvertido Esa es verdad Oficial Cuando en verdad En el sistema En la realidad No existe Eso que refleja Registros ¿No? Entonces trae Esta problemática ¿Qué solución Se le dio? La prescripción Adquisitiva De dominio Notarial Con la condición De que no haya Conflictos De intereses Entre el titular Registral Con el propietario Real Porque si por ahí Surge Un conflicto De intereses Los notarios No tienen Función jurisdiccional Los únicos Que tienen Función jurisdiccional Son los jueces Que pueden decir A quien otorgan El derecho El notario Solo hace referencia De lo que es La jurisdicción Voluntaria O incertidumbre Jurídica En ese sentido Si En el ámbito Notarial Se presenta Una oposición No se puede Continuar Con el proceso De saneamiento Ahora También se dio La problemática De que había Que no es Que no estaba Yo inscrito Como titular Registral En el registro Sino que mi predio Nunca había sido Inmatriculado La inmatriculación Es la primera Incorporación De El bien O de la propiedad Inmueble Al registro Esto se llama Inmatriculación En otros países Se llama matriculación Es decir Que se abre Una matrícula Por ese bien Nosotros le llamamos Contradictoriamente A ese primer acto De matrícula Le llamamos Inmatriculación Y también se da Bajo los mismos Presupuestos Y como el código civil Hace referencia En cuanto a propiedad Horizontal Ir a la ley De la materia Acá se contempla El reglamento Interno Y se acoge El régimen De propiedad Exclusiva Y propiedad Común Y el régimen De independización Y copropiedad Que trae A su vez A la par Inscribir La junta De propietarios Inscribir Las independizaciones De las unidades Exclusivas Como parte Del principio De especialidad Los títulos Supletorios Son cuando No No está El bien Registrado Que es Prescripción Adquisitivo Mínio Título supletorio A nivel Notarial ¿Verdad? Puede ser También A nivel Judicial Eso no quita Que uno Vaya a nivel Judicial No es que Al juez Se le haya Suprimido Esa función No Estas normas De jurisdicción Voluntaria O denominado Procesos No contenciosos Es una ayuda Para bajar La carga Del aparato Judicial Que está Sobrecargado Entonces ¿Qué pasa? En un origen No había Personas Que podrían ver Estos casos De incertidumbres Jurídicas Entonces Lo que se hizo Es lo más Razonable En aquel Entonces Decirle Si un juez Puede ver Conflictos De intereses También Vamos a darle La función De incertidumbres Jurídicas Pues en las Incertidumbres Jurídicas No hay Conflictos Si no Simplemente Es algo Que ya se ha Ganado por Derecho Pero se desea Publicitar A los demás ¿No? En ese sentido Está sobrecargado El Poder Judicial Entonces A los notarios Se les da En el año 99 Bajo el amparo De la ley 26662 ¿No? Se les da Todas estas funciones De procesos No contenciosos Y la ley En el año 96 Disculpe Y en el año 99 Se les agrega La función De prescripción Adquisitiva De dominio De títulos Subjetorios Como parte De su función Notarial De estos procesos No contenciosos ¿Ya? La característica De estas regularizaciones Es que se dan En el ámbito De predios Urbanos Terrenos Con proyectos De habilitación Urbana Y construcción Simultánea O predios Ubicados En zonas Urbanas Consolidadas Esa es la característica Que deben tener Los predios Para poderse acoger A la ley 27157 En el caso Específico Por ejemplo Del saneamiento De titulación Pieza fundamental O en todo caso Sujeto fundamental Es el notario Público ¿No? Conforme a su competencia Los notarios Por si acaso Tienen una competencia En referencia A los actos Que yo legitimo En el caso De reglamento Interno Documento Privado Con firma Legalizada Esta es una De las excepciones Donde se permite Donde se permite Acoger inscripciones En mérito De documentos Privados Que yo les hice Referencia En el principio De titulación Auténtica Y en el caso De regularización De edificaciones El sujeto O actor principal Es el verificador ¿No? El verificador Responsable O verificador Común Y por excepción En algunos casos Cuando se requiera Los verificadores Ad hoc Entonces Acá Al juez No participa ¿No? Acá La municipalidad No participa No participa ¿No? Y acá Los privados Sí Dentro de ellos Todavía queda Pues La referencia En cuanto a la libertad De contratación Que tiene Pero siempre Supeditado Por la ley ¿No? Por el derecho Público Público ¿No? Que es mayor Que el interés Privado De las personas ¿Ya? Porque ellos Por convenio No pueden determinar Lo que queramos Dentro de un edificio ¿No? Porque si nos encontramos En una zona Residencial Por convenio No podemos decir En el primer piso Va a haber Una discoteca ¿No? Hay normas Que hay que respetar ¿No? ¿Hasta ahí Todo claro? ¿Un ejemplo De documento Privado El reglamento Interno Claro Un ejemplo Hay otros También Por si acaso Por ejemplo Para cancelación De De hipotecas O de cargas Que ya han caducado En el tiempo También una declaración Jurada con firma Legalizada ¿No? Eso tiene una temporalidad Así es ¿Ya? Todos estos Tienen que ser siempre Con una ley especial Y cuando Ustedes son con una ley especial Tienen que tener Por lo menos Firma legalizada ¿No? Voy a borrar esto Entonces Este verificador Responsable ¿No? Que es básicamente Un arquitecto O un ingeniero civil Que haya acreditado Bajo ciertos requisitos Su calidad De ser un profesional Habilitado ¿No? Tiene que inscribirse Necesariamente En su NAR Y depende El ámbito Donde va a ejercer Su función De verificador En su NAR En su NAR Hay 13 Zonas registrales A lo largo De Perú ¿No? Si es en Lima Se acreditará Ante la zona Registral 9 En CED Lima Este verificador Responsable Tiene un periodo En que necesariamente Tiene que tramitar La renovación De su función De verificador Y está Subpeditado Por un código De verificadores ¿No? En referencia A las funciones Que debe cumplir Y cuando ya no puede Intervenir como verificador Entonces El verificador Responsable Arquitecto Ingeniero Acá vemos Que su función Que desempeña Es una función Pública O sea No es que él trabaje Para los privados Al igual que el notario ¿No? Cuando un notario Lo contratan A diferencia De un abogado El abogado Siempre es parcializado Para su patrocinado Para su cliente El notario Cuando interviene En una compra A venta El notario Es imparcial Y dice Acá faltan Tales requisitos Esto Modifique En esta minuta O en todo caso Tráiganme Estas constancias De impuestos Etcétera Igual el verificador ¿No? El verificador Lo que hace Es elabora La parte técnica En referencia A aquella edificación ¿No? Y hace referencia Por ejemplo El cumplimiento O incumplimiento De los parámetros Urbanísticos Y edificatorios Si construyeron Cuatro pisos En una zona Donde solo se podía Construir tres pisos El verificador En su informe De verificación Hace referencia A ese incumplimiento De estas normas Públicas Normas de orden Público ¿No? Que están debidamente Sustentadas En el artículo 70 De la constitución ¿No? Y en el código civil En el reglamento Nacional De edificaciones Ordenanzas Y demás Normas Que emite La municipalidad Que es la encargada De ver la zonificación En cuanto a su ámbito De coxocompetencia Entonces Básicamente Él lo que hace Es constata La realidad física Y determina Si también No solo el incumplimiento De los parámetros Urbanísticos Sino estructurales Si bien no se hace Responsable Porque él no ha sido El profesional Constructor O que intervenió En la construcción Pero hace referencia Cómo se encuentra La edificación Entonces La 27.157 Habíamos hablado De regularización De edificaciones ¿Y qué pasa Si no se cumplió Los parámetros Urbanísticos? Si yo en la actualidad Me voy y pido Una licencia A la municipalidad Y la municipalidad Determina que no se cumplió Los parámetros Urbanísticos Lo observa ¿No? Simplemente O bien para que yo Redime dinero O bien para que subsane Ese defecto técnico Y con eso Me autoriza Edificar El verificador La ventaja que tiene Es que él Interviene con una función Pública imparcial Y lo que hace Simplemente En su forma de edificación Determina el incumplimiento Nada más Y va a traer Una sanción En referencia A acoger o no acoger La declaratoria de fábrica No Se inscribe La declaratoria de fábrica Pero se inscribe La declaratoria de fábrica ¿En qué rubro Habíamos dicho? A ver ¿Quién se acuerda? A Antecedente registral Rubro B B Descripción del predio ¿No? Ahí se inscribirá Lo que es La declaratoria de fábrica Declaratoria de fábrica Y la carga técnica Que se produzca Por el incumplimiento ¿En qué rubro se inscribirá? A Antecedente registral B Dominio No B Descripción de inmuebles ¿No? C Dominio D De cargas y grabables Muy bien El rubro De cargas y grabables ¿No? Y grabables ¿No? Acá se inscribe La carga técnica Y acá se inscribe La declaratoria de fábrica En lo que es Descripción del inmueble Hay ciertos tipos De edificaciones Que son necesarios Que concurran Verificadores ad hoc Por ejemplo En galerías comerciales ¿Se acuerdan Este El El suceso De mesa redonda Hace años ¿No? La desgracia Que hubo ahí ¿No? Donde no había Señales de evacuación Uno había Este En todo caso Tomado las precauciones Para que la gente Que tenía Una concurrencia masiva De público Pueda Este Poder Ser socorrida En eso Entonces Actualmente Ante esas experiencias Ya Un verificador Común Que determine La necesidad De que El tipo de edificación Donde le han Le han pedido Verificar Necesite El informe De un verificador ad hoc Lo puede hacer ¿No? ¿Cómo lo hace? El informe de edificación Simplemente Se lo lleva A las entidades Rectoras Por ejemplo El Instituto Nacional De Defensa Civil Y el Cuerpo General De Bomberos Del Perú ¿No? Para que invitan Referencias En cuanto A estas galerías Comerciales También Se habla De edificaciones De más de 5 pisos ¿No? Más de 5 pisos U otro tipo De edificaciones Donde haga Concurrencia masiva De público La participación De verificador Ad hoc Son eso ¿No? Acá están Las observaciones ¿No? Cuando el verificador Constata existencia De discrepancias Ya Básicamente Cargas técnicas Las cargas técnicas Se van Incumplimiento Incumplimiento De parámetros Urbanísticos Y edificatorios Pero aquí está El segundo supuesto La existencia De discrepancias Entre el área Real del terreno Realidad Extra Registral En cuanto a Sus linderos Medidas Perimétricas Con lo que Figura en la Partida Registral Eso se llama Inexactitud Registral ¿Se acuerdan? Entonces Esas discrepancias De inexactitud Registral También se ponen Discrepancias No impide La inscripción De la declaratoria De fábrica Pero podrá ser Inscrito Como una Carga En el inmueble ¿No? Sanción Para el propietario Hay una sanción Mientras esté Inscrita Esta carga ¿No? Él no puede Ejecutar Una obra Posterior A la regularizar Un poco Como para que Regularice Ese acto Ilícito Porque en verdad Es un acto Ilícito Lo que se está Regularizando Que va Contra Normas De orden Público Nuestro reglamento De inscripción El registro De precios Pone una limitación A la calificación Del registrador El registrador No puede Formular observaciones A aspectos técnicos Dados por los verificadores Cosa que es correcta ¿No? Porque Un registrador público Es un abogado Entonces Un verificador Arquitectos O ingenieros En todo caso Son partes técnicas En ese sentido Acá los arquitectos O ingenieros Que están recibiendo Clases Si un Registrador Le observa Aspectos técnicos Ya sabe Que ustedes Pueden hacer referencia En cuanto a esas limitaciones ¿No? De la función Del registrador ¿Ya? Artículo 80 Del reglamento De inscripciones De registro De precios Ahora vamos Al punto Número 2 ¿No? En parámetros Urbanísticos No nos metemos Pero ¿Qué pasa Cuando hay discrepancias O estas inexactitudes Registrales? Acá hay dos supuestos El primer supuesto Que ustedes lo ven acá El área real del terreno No es mayor A la que figura Del terreno ¿No? Es menor A la que figura En los registros públicos En esta no hay problema Se inscribe La declaratoria De fábrica Ese es el primer supuesto En cuanto a discrepancias De áreas O inexactitudes El segundo supuesto Si el área real Del terreno Es mayor Siempre y cuando No exista Superposición ¿Ya? Cuando no existe Superposición Entonces No se inscribe La declaratoria De fábrica Aquí sí se inscribe La declaratoria De fábrica ¿No? Sino que acá Se anota Preventivamente ¿Y qué diferencia Hay entre inscripción Y anotación Preventiva? La inscripción Es un asiento Definitivo Que solo puede ser cancelado Cuando se cancele O declare judicialmente Su invalidez La anotación preventiva Es un asiento Provisional Que tiene caducidad En el tiempo Y en cualquier momento Puede ser variado Lo único que hace Es advierte A las personas Que hay una situación Que puede ingresar En forma definitiva A registros públicos Y en todo caso Cuando se produzca Esa inscripción Definitiva Los efectos Jurídicos De esa inscripción Definitiva Se retrotraen A la fecha De la anotación Preventiva Entonces Hace una reserva De prioridad De cómo Meterse en la cola Y encomendar a alguien Cuídame la cola acá Ya vengo Y cuando regresas No te vas a ir Al final de la cola Sino Tus efectos van Desde que A la persona Que le encargaste La cola Desde ahí Entonces Esa es la anotación Preventiva ¿Aún haya caducado Ya el plazo? No Si caducó el plazo Entonces Simplemente Deja de tener Vigencia Esa anotación Preventiva ¿Ya? Y si ha quedado Suspendida en el tiempo Por algún tipo De regularización Notarial Y se reanuda Luego Esa anotación Preventiva ¿Hay que volverla A actuar? ¿O puede actuar? Claro A diferencia De Cuando la norma Establece Fechas Límites De esta vigencia De la anotación Preventiva Se cumple Esa fecha Dada por la norma Por ejemplo En este tipo ¿Cuánto es la fecha De vigencia? No Un año ¿No? Prorrogable Por un año más ¿Ya? En este caso Pero si no hubiera Esto de acá O si la norma No dijera nada Pero dice que es Anotación Preventiva Entonces Caduca A los 10 años Por la ley De caducidad ¿Y en los trámites De reducción A la dificultad De un mínimo? Podría caducar A los 10 años ¿No? ¿Hay que El registrador Por lo que es 60 días? No No tiene vigencia De 60 días Porque la norma No le dice Que su vigencia Se de 60 días ¿Hay un error? De interpretación Quizá Claro ¿Material? ¿Por qué es un...? Hay Si un bloqueo De partida registral Esos sí son 60 días Porque la norma Dice 60 días Así es ¿Ya? Ok Ahora ¿Cuál es la problemática Acá? Que se advierte ¿No? Siempre se habla De área real Área real ¿No? Ahora Cuando habíamos visto Que es el área ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es el área? Habíamos dicho Que era el cálculo Matemático ¿No? De la base Por la altura ¿No? Por ejemplo A por B ¿No? Habíamos dicho Que era el cálculo Matemático Ahora ¿Acaso El hecho Que haya Un área Menor A la inscrita En registros públicos Significa que no haya Superposición? Sí Puede estar desplazado Puede estar desplazado ¿No? No necesariamente Porque el área Sea menor Significa que no haya Superposición Pero la norma Parte en ese supuesto Y se dice que Cuando es área mayor Siempre y cuando No haya superposición Esto significa que La norma Parte en ese sentido Que el área Es la que determina La extensión del terreno Y no es el área La que determina La extensión del terreno Son las medidas Perimétricas Y los linderos La que determina La extensión del terreno ¿No? Entonces de ahí Un poco la crítica A esta norma Que dice Si el área es menor Inscribe nomás No hay problema No es necesariamente Que el área sea menor Significa que no hay Superposición Es más por la ubicación Del polígono Tal vez También ¿No? Por la forma que tiene ¿No? En forma geométrica ¿No? Entonces hay que determinar Ahí Hay problemas Hay bastante Con el tema Del cofopre Ay Ay Se suscita En los PTL ¿No? De cofopre Y también pasa eso Y tiene que sacar Su resolución Modificarlo Y las personas Que ya están inscritas De pronto ve Que le modificaron Su área ¿Qué cosa pasó hoy? Hay trámites De 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 Trámites De De saneamiento También hay De todo el área Cuando se está elevando Al Ya se ha consolidado Y están pidiendo La ¿Cómo le llaman eso? La habilitación urbana Ah También Claro Se está tramitando La habilitación urbana Los técnicos van Y traslapan Resulta que Todo está movido Todo está movido Sí Incluso tienen Tienen Hasta Resoluciones Viales Aprobadas Por la Metropolitana Para eso Se dan Las tolerancias Catastrales Para poder Sanear Un poco Eso Y de ahí Más Imagínese Que son más o menos 600 metros De desplazamiento Ya no podría Ya no se podría Aplicar eso Tendría Sanear Todo Sanear Toda la habilitación Lastimosamente Es así Bueno Cada cosa Tiene su particularidad Definitivamente Que sí Para esto Lo que es el registrador Básicamente Basándose en la directiva De catastro Actualmente La directiva 08 2004 Ya ha sido modificada ¿No? ¿Sosor? Antes de que pase Dígame Dígame Que va como Amarrado con El anterior Dígame Los verificadores ¿Cuál es su ámbito Territorial De ejercicio? ¿Pueden trabajar Estor Perú Si tiene Lima O solamente Trabajan dentro De la área De la zona Ellos eligen En qué zona Van a trabajar Y por cada zona Tienen que inscribirse En forma independiente Sí Así es ¿Ya? Eso Bueno Básicamente Nuestra área de catastro Determina para hacer Estas referencias ¿No? Ahora ya vamos a entrar Un poco El saneamiento Que es el tema Que estamos viendo ¿No? Lo que busca Es determinar Área, linderos Y medidas perimétricas Del terreno Cuando no Están inscritas O en todo caso Cuando las medidas No son las actuales Al sistema métrico decimal O cuando existen Discrepancias Y para esto Se ha determinado La ley 27.333 ¿No? La ley 27.333 Aprovechando esta ley La problemática Que había En cuanto a las prescripciones Adquisitivas De dominio Que hablaba La ley 27.157 Y su reglamento Y decían Que lo tenía que hacer El notario Y los notarios Decían Pero nosotros ¿Cómo lo vamos a hacer Si no tenemos Protocolos Para ese tipo De actos? No tenemos Un procedimiento Regulado En la ley El notariado Había toda una problemática Entonces ¿Qué se hace? Se crea una ley Especial Para ellos Para viabilizar Este tipo De prescripciones Adquisitivas De dominio O títulos Subjetorios ¿No? Que es la ley 27.333 En su artículo Quinto En lo que es Prescripción Adquisitiva De dominio Se crea una problemática A nivel registral También Porque cuando sea La ley 27.157 Y su reglamento El decreto Supremo 035 2006 Vivienda Acá En ambos Se determina Que el proceso Es no contencioso Pero acá Se determina Todo un procedimiento Para que los notarios Lleven a cabo Este trámite De prescripción Adquisitiva De dominio Pero ¿Qué pasa? Cuando se da Esta ley 27.333 Se llegan A variar Ciertos Requisitos Y ciertos Plazos Entonces En la actualidad En verdad Hay que hacer Una interpretación Sistemática Y ver Lo que La ley 27.333 Ha modificado Del reglamento De la ley 27.157 Impera Lo de la ley Y lo que no Lo han modificado Todavía sigue Rigiendo Lo del Decreto Supremo 035 Porque cuando Se crea La ley No deroga Nada Y por Consiguiente Hay derogaciones Tácitas En referencia Quizá Algo contemplado Ahora Lo malo Es que esta ley Es del año 2001 Y esto es del año 2006 Entonces También existe Ese desacuerdo ¿No? ¿Cuál es la que debe regir? Pero en base Una ley Con un reglamento Siempre la ley Debe primar Entonces Vamos a continuar Un poco Esta ley Que buscó Crear Lo que es La solución Para la prescripción Adquisitiva De dominio El título Supletorio Notarial Aprovecha Y en su artículo 13 Crea lo que es La rectificación De áreas Linderos Y medidas Perimétricas O sea Otro proceso Más No contencioso Otro proceso Más A nivel Notarial Razones Inexactitudes Condición Como todo Lo que hemos visto De la ley 27.157 Preyos urbanos En áreas urbanas O en todo caso Siempre y cuando Se encuentren En zonas urbanas Consolidadas Zonas urbanas Expansión urbana Zonas urbanas Consolidadas ¿Cómo lo determino? Tu certificado De parámetros Urbanísticos Tu certificado De zonificación Y vías Es uno De los tipos Cómo probarlo Conforme La jurisprudencia Registral ¿No? Porque conforme La ley Lo habíamos visto Hay que examinar Que el 90% Del terreno Matriz Se encuentre Urbanizado Y entonces Se está hablando De zona urbana Consolidad Siempre y cuando Cuenten con servicios De agua Luz Etcétera ¿No? Entonces Solo procede En estos tipos De predios No procede Cuando Metido Dentro de este proceso Hay una intención De adjudicación De áreas En ese caso Por si acaso No procede ¿No? Entonces Quiero regularizar La escalera Del frente ¿No? Porque Este Está fuera De mi perímetro Y quiero incorporarlo A mi perímetro Al predio ¿No? Lo que tienes que hacer Es demoler la escalera ¿No? Construido en la vía pública No estás ahí Haciendo referencia A lo que es Un saneamiento ¿Ya? ¿Qué modalidades Da esta norma? Esta norma Otorga Tres modalidades básicas El mutuo acuerdo ¿No? Donde En todo caso Yo tengo mi terreno Registralmente No tengo estos linderos Pero mis vecinos Participan Y por lo tanto Todos están conformes ¿No? Y esto Es la vía pública En ese caso ¿Qué bastaría? Titulación auténtica Todo tipo de acuerdo Entre privados ¿Cómo se formaliza? Por una escritura pública Principio de titulación Auténtica Instrumento público Ante el juez No necesito ir Porque todos estamos de acuerdo Entonces Me voy entre privados ¿Y cómo lo hago? Por escritura pública ¿No? ¿Qué figura le tomamos? ¿Un título supertórico? No Una rectificación De área Linderos Y medidas perimétricas Por mutuo acuerdo Simplemente eso ¿Así? ¿Con ese título? Con ese título Marco legal Artículo 13 De la ley 27.333 13.1 Diga ¿Y la rectificación De área Respecto a los colindantes Si el predio Es un predio Constitucional No Digamos Los colindantes No han registrado Los predios Si es predio rústico No podría aplicar Esta ley Ah, no No Predios urbanos No El segundo Si los vecinos No quieren participar ¿No? Entonces ¿Qué hago? Me voy al proceso No contencioso Siempre y cuando No haya superposición Acá sí La condición Es necesaria Estamos hablando De áreas Inscritas Claro Quiero determinar Un predio Que se encuentra Por varas Fanegadas Paso de caballo ¿No? En todo caso Quiero pasarlo Al sistema métrico ¿Cómo hago? En el carrete Hay en realidad Política O sea La partida tal El fondo Izquierda Derecha Quieren Regularizar Pero No existe acuerdo Exacto La ley dice Si es que no hay superposición Porque ya habría Una usurpación De área Claro Usurpación de área Si es que no hubiese Si se inicia El proceso No contencioso Exacto Exacto Proceso no contencioso ¿No? Porque a veces La descripción literal En los tomos antiguos Dice Por la derecha La familia González Por la izquierda La familia Alvite ¿Quién serán? ¿No? Y no Y no te describe Cuánto ¿Cuáles son los libros? Ya acá ¿Cuántos antiguos titulares Ustedes no se han registrado? ¿Cómo ellos podrían Hacer una Este mutuo acuerdo Cuando no son Exacto Están inscritos Exacto Dice Cuando esto esté inscrito Están registrados Entonces Parte de la calificación Va a corresponder eso Por parte del registrador público También Él va a ver Que en verdad El lote de la derecha Sea el lote 8 Y que el propietario Del lote 8 Sea el que esté concurriendo ahí No, pero ahora Usted dice Eso de que le daba Son medidas antiguas Yo este Estaba viendo Justamente un caso De ello Lo que pasa es que La municipalidad Ha vendido a Vendía antes Los terrenos Y se los vende Primero se las gira Y posteriormente Se le quiere inscribir Pero no puede Porque dice que Existe Una partida De mayor extensión En la cual Hay superposición Exacto Pero dice Sí Hay un cambio No hay planos De los lotes Porque incluso Ya está No hay que saber No se sabe Si se puede afectar A esos planos En ese caso Obviamente al principio Se empezó a hacer Una inmatriculación Porque la municipalidad Finalmente Enseñó sus predios Entonces Este Ahora Tal vez Está en una Inmatriculación De una Si yo tengo ¿Podría ser ahí? Mira Si yo tengo Mi predio Inscrito a mi nombre Y lo único que tengo Es que no está Determinado el área De los linderos Y todos están inscritos No hay problema ¿No? Si todos quieren participar La escritura pública Si no participan Algunos de ellos Puede ser Por Este proceso No contencioso Notarial Si no participan Uno de ellos ¿Ya? Ahora Que uno de ellos No esté inmatriculado O sea El de la derecha Supongamos Que no tenga registro ¿No? De todas maneras También se podría hacer Por procesos no contencioso Porque el Notario va a dar Fíjate Quién es el de la derecha Y va a dar Fíjate Que sí se está Participando Es posesionario No hay problema En ese sentido Ya El detalle Es que Nos dice Bueno En el libro La escritura Que existe Una partida ¿No? Supuestamente Ahí está Inscrita Ahí ellos Bueno Son datos Del mismo De los De catástrofe ¿No? Que están ahí Entonces Es el que está Dentro De esa partida Sin En cambio Como hay Esa partida Es bastante amplia Porque no sé cuántas Fandadas Hay lotes Pero que no tienen Planos ¿Entiendes? Entonces debe estar ahí Pero no sé si a veces Está afectando A uno de estos Un objeto Exacto Hay Hay jurisprudencia En ese sentido Entonces Hay jurisprudencia En ese sentido Que si Catastro No puede Determinar Si hay superposición O no De todas maneras Se debe dar La rectificación ¿Por qué? Esto parte En un principio Del derecho Administrativo ¿No? Las falencias O los problemas Que tenga la administración No deben ser Trasladados Al administrador Si te lo observan Por ahí En ese sentido Entonces se podría Hacer referencia A esa jurisprudencia Que es figura Así es Y si Te siguen Observando En primera instancia Puedes apelar A segunda instancia En ese sentido Estamos hablando ¿Así no la No, no No, no O sea Por rectificación De áreas Pero si es una Inmatriculación Es diferente La cosa En una inmatriculación Si tiene que ser Claro Que no haya Este Que no esté inscrita ¿Por qué? Porque en la matriculación Pero en este caso No se daría Porque si Claro Si en la matriculación Te dicen Que si se identifica Dentro de un área De una partida registrada Entonces No procede La inmatriculación Porque Una prescripción Adquisitiva Contra los titulares De esa propiedad Exacto Ahí tendría que ser Diferente la cosa Sin poder definirse Que afecta A uno de los Sospechos Porque no hay Así es Así es Y ahora otra cosa Para hacer la independización No necesitamos Todos los planos Porque son antiguos Claro Simplemente Si Si el mismo catástrofe Dice que no cuenta Con base gráfica Entonces lo que se va A independizar Es el plano Que tú ingreses Visado por la municipalidad Porque qué más que la municipalidad Está determinando Las características De ese predio Y en base a eso Se independizaría Lo que no se va a poner Es cuánto va a quedar De área remanente Eso sí no se va a poner Sí Vamos a explicarlo también Porque vamos a ver Los detalles De este procedimiento Notarial Y después El procedimiento judicial Yo creo que la hora Nos ha ganado ahora Pero en todo caso Vamos a compartir Vamos a ver Sus problemas Que ustedes traigan Y vamos a debatir Casos así También especiales Como para poderlos examinar ¿Ya? Muchas gracias Entonces Hasta la próxima clase Sí Vamos a continuar Esta ¿Ya? Ok Gracias 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 Gracias